Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día Unal, un espacio que nos permite entregar la información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad hablaremos acerca de los cambios en el licenciamiento de Google con los que cuenta la Universidad Nacional de Colombia. Como sabemos, la Dirección Nacional de Estrategia Digital es la dependencia que viene liderando la estrategia de transformación digital en nuestra universidad. Y uno de los avances más importantes en esta estrategia es la adquisición de un nuevo licenciamiento conocido como Google Workspace for Education Plus. Para conocer más detalles sobre este nuevo licenciamiento, hoy nos acompaña Alejandro Bolívar de la Dirección Nacional de Estrategia Digital. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, no, nada, podemos entrar en materia con la entrevista. Precisamente, Alejandro, para entrar directamente en materia, me gustaría preguntarle en qué consiste la plataforma Google Workspace for Education Plus y por qué es tan importante que la universidad pueda contar con este licenciamiento. Vale, perfecto. Vamos a crear un pequeño contexto de lo que es el tema del licenciamiento. Nosotros ya desde hace, desde hace ya tiempo, nosotros como universidad, pues, hemos adoptado la plataforma de colaboración de Google para, pues, todas las actividades que nosotros tenemos en la, en la universidad, académicas, administrativas de investigación. Y Google, digamos que con todos estos procesos de evolución y muy, también, muy de la mano, también con lo que nos sucedió con el tema de la pandemia, digamos que ha venido desarrollando diferentes, diferentes escenarios, diferentes herramientas que de alguna manera pueden servir y facilitar a la, a la universidad, pues, obviamente para el quehacer, el quehacer académico, el quehacer administrativo. Para ello, ¿qué realizó ello? Google realizó como una especie de esquemas, esquemas de licenciamiento, en donde, obviamente, nosotros como entidades de educación, de educación superior, nosotros podemos tener acceso a un esquema básico, que ellos lo colocan como un esquema, un esquema básico esencial, en donde se tienen unas herramientas y se tienen unas funcionalidades básicas, pero ya para poder, poder acceder a las, a las funcionalidades más avanzadas, entonces creo unos esquemas de licenciamiento, en donde, pues, obviamente la universidad, pues, por un costo, pues, adquiere este licenciamiento. Nosotros como Dirección Nacional de Estrategia Digital, y pues, obviamente, pues, es una, una apuesta que estamos realizando, pues, en aras de la transformación digital, el poder tener el licenciamiento más avanzado, el licenciamiento más completo, que es Google for Education, Google Workspace for Education Plus. Con este licenciamiento podemos acceder a las herramientas, a la, a todas las aplicaciones, y podemos acceder, pues, digamos, a todas las, las mejoras que Google ha realizado, y que obviamente, pues, la idea es que nosotros como Universidad Nacional, y, pues, obviamente, eh, con el, el apoyo que nosotros vamos a tener, el tema de tecnología, para, pues, todas las, las actividades de la universidad, podamos contar con ese licenciamiento. Básicamente, pues, ese es el pequeño contexto de este, de, de estas licencias. Alejandro, precisamente cuéntenos cuáles son esas nuevas funcionalidades a las que la comunidad universitaria va a poder tener acceso. Ok, perfecto. Entonces, vamos a, vamos a, 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 a resumir más o menos cuáles serían esas, esas funcionalidades. Digamos que el impacto más grande que vamos a tener, eh, con este licenciamiento, va a ser mucho en la plataforma, en la plataforma de Google Meet. Google Meet se ha vuelto una plataforma bastante, bastante importante en todas, en todas las actividades que viene realizando la universidad. Todos los temas académicos, temas administrativos, porque Meet, de alguna manera, y producto de lo que, de lo que nosotros estuvimos, experimentamos en la pandemia, pues, obviamente, ha sido una herramienta fundamental, apoyada en la tecnología, en donde podemos hacer, pues, sesiones, reuniones, y, obviamente, ha sido algo, un apoyo fundamental para la universidad. Dentro de Meet, vamos a tener, eh, varias funcionalidades, como, por ejemplo, la posibilidad de hacer creación de reuniones, hasta de 500 participantes. Vamos a poder tener reuniones de 500 participantes. Podemos tener, también, varias funcionalidades, como, por ejemplo, poder crear sub-reuniones, o sea, dentro de una sesión, poder crear varias sesiones. Eso, por ejemplo, para, por ejemplo, dividir, eso lo utilizan mucho los profesores, para poder, digamos, dividir en grupos sus, eh, en sus estudiantes, para, pues, obviamente, tratar algún cierto tema, o trabajar ciertas actividades. También la posibilidad de que, eh, se puedan realizar encuestas, se puedan realizar preguntas dentro de las sesiones. También podemos tener el control y seguimiento de asistencia, que, obviamente, pues, es importante dentro del, dentro del, dentro del tema académico, pues, obviamente, para que los docentes, y, también, obviamente, en las reuniones, en las reuniones, pues, es para los temas de seguimiento. Y, también, aquí, unas otras herramientas, como, por ejemplo, el tema de, de poder tener, a través de software, reducción de ruido. Por ejemplo, cuando estamos en una sesión, y, por el ruido ambiente, también poder temas de, tener temas de reducción de ruido. Eso, con respecto a la plataforma Meet. Ahora, en otras aplicaciones, vamos a tener, también, eh, funcionalidades. Por ejemplo, Classroom. Classroom es una herramienta y es una aplicación que utilizan los docentes y los estudiantes, precisamente, para clases virtuales. Para poder, eh, para poder utilizarla, y que, obviamente, sus contenidos, los puedan, eh, los puedan trabajar ahí. Dentro de Classroom, ¿qué podemos tener? Tenemos el tema de integración de aplicaciones. Con Classroom, ya podemos tener la oportunidad de hacer integración de aplicación con terceros. De hecho, con Classroom, y, obviamente, también, con otras herramientas de, eh, de educación virtual, como, por ejemplo, lo que tenemos en la universidad, con Moodle, nosotros podemos, ya, empezar a realizar ese tipo de integraciones, para que, pues, obviamente, con la plataforma de colaboración, pues, se puedan, se puedan hacer, eh, se puedan realizar las diferentes actividades. Otro tema también importante, los informes de originalidad. Esto es muy importante para los docentes, porque cuando están en las revisiones de sus tareas, trabajos, ellos pueden, a través de esta herramienta, pues, obviamente, mirar, eh, la autenticidad, digamos, de los, de los, de los trabajos, de las, de las tareas, y, obviamente, pues, que no hayan, digamos, lo que comúnmente se llama de las, las copias que uno realiza en internet. Entonces, para que, obviamente, pues, estos trabajos tengan estos informes de originalidad. También hay herramientas en el tema de desarrollo. Por ejemplo, la, en las, eh, las personas que, pues, que gustan, digamos, de, de, de estos temas, obviamente, en las facultades de ingeniería, está el acceso para una aplicación que se llama AppSheet, en donde yo puedo realizar aplicaciones mucho más fácil. Eh, no, no requiere, digamos, tanto conocimiento del tema de ingeniería, y se pueden realizar aplicaciones, digamos, muy rápidamente, muy sencillas, que no requieren, digamos, por ejemplo, algún tipo de código. Y eso, pues, es muy, muy, muy importante. Y, obviamente, pues, obviamente, pues, se irían a mantener todas las herramientas y aplicaciones que hemos venido trabajando, porque, pues, obviamente, Google, no solamente, eh, digamos, que Google se conoce como una herramienta de comunicación para el tema del correo electrónico, pero Google, en sí, es una plataforma de colaboración. Obviamente, utilizamos correo electrónico, utilizamos el chat, pero vienen también unas ciertas herramientas que nos ayudan, pues, digamos, a todo, a todo el quehacer y a todas las actividades que tiene la universidad. Entonces, pues, obviamente, todos estos temas se van a mantener, pero vamos a tener unas funcionalidades adicionales que van a ser fundamentales y van a hacerte apoyo grande en la universidad. Bueno, Alejandro, uno de los temas, pues, fundamentales en estos entornos digitales es la seguridad. Cuéntanos si se ofrece mucho más en este momento el licenciamiento en términos de seguridad. Sí, sí, claro que sí. De hecho, este licenciamiento Google Workspace for Education Plus tiene una, digamos, unas herramientas, digamos, que están más del lado desde la administración. O sea, desde nosotros, como área de tecnología, nosotros tenemos, vamos a tener unas herramientas, varias herramientas, en donde podemos establecer esquemas y perímetros en tema de seguridad. Por ejemplo, tener mucho más énfasis o tener ciertos parámetros para poder, por ejemplo, mitigar temas de suplantaciones, temas de phishing, que, digamos, es normal cuando se utiliza los temas de correos electrónicos, unos filtros mucho más avanzados en lo que tiene que ver con los temas de spam. Y, obviamente, un control mucho más detallado de la, digamos, de la herramienta y de nuestro dominio, de todas las cuentas dominional. Obviamente, con esas herramientas que se busca, obviamente, pues, ese aseguramiento y que de alguna manera, o de alguna manera, pues, podamos tener nuestra plataforma, digamos, que libre de este tipo, de este tipo de circunstancias que se generan, pues, con el uso de la tecnología. Obviamente, también se va a tener temas de seguridad, pues, obviamente, en las plataformas de sesiones, por ejemplo, en el tema de Google Meet, también en Classroom. Entonces, hay, digamos, varias y un número de herramientas que se van a realizar. Obviamente, desde la perspectiva de usuario, o sea, desde yo como usuario, desde mi cuenta personal, también se tienen algunas funcionalidades y algunos temas que uno puede generar que, pues, obviamente, la idea es que, pues, la comunidad, pues, pueda conocerlos y que ellos, digamos, puedan administrar y puedan realizar, pues, digamos, este tipo de configuraciones para, obviamente, tener el aseguramiento de su cuenta y, pues, el uso de sus aplicaciones que sea lo más seguro posible. Pero sí, en cuanto a seguridad, vamos a tener muchísimas herramientas que nos van a ayudar y a colaborar y a brindar nuestro dominio para poderlo utilizar de manera segura. Alejandro, pues, realmente son muchas herramientas que sin duda, pues, apoyarán a todo el tema de la transformación digital en el aula docente, entre otras. Cuéntenos, ¿quiénes tendrían acceso a este nuevo licenciamiento de Google? Ok, perfecto. Este licenciamiento de Google, como les venía diciendo, nosotros está, digamos, continuamos con el nivel básico que nos da Google, que es, digamos, el nivel esencial que obviamente nosotros como universidad no lo perdemos, nosotros vamos a tener, digamos, las herramientas básicas y cuáles son las herramientas básicas, obviamente la utilización de correo, calendario, chat, todo el tema de sitios, de sites, drive, todas las herramientas comunes, las herramientas más comunes que se utilizan en Google, obviamente las seguimos teniendo. Con la licencia de Google+, lo que tenemos es esas funcionalidades avanzadas que les había descrito anteriormente. Ahora, ¿quiénes van a tener acceso a esas funcionalidades avanzadas? A esas funcionalidades avanzadas, pues, obviamente, pues, la población estudiantil, la idea es que todos los estudiantes activos de la universidad que estén cursando, que estén matriculados en la universidad, tengan acceso a ese licenciamiento. Obviamente, todos los docentes, docentes, obviamente, tanto de planta como ocasionales, toda la planta docente de la universidad, porque obviamente, pues, eso es un mecanismo para que ellos puedan utilizarlo dentro de la universidad para, pues, el desarrollo de todas sus clases. Los administrativos, la gente, todo el personal administrativo también tiene acceso, también tienen acceso las cuentas de dependencia, estas cuentas de dependencia que están, digamos, adscritas a todo el esquema académico-administrativo, o sea, digamos, dependencias que normativamente existen en la universidad. Entonces, están también ellas y, pues, obviamente, también hay algunos estamentos que, pues, obviamente, van a utilizar este licenciamiento. Todos los temas de representaciones estudiantiles, profesorales y, pues, digamos, todos, digamos, esos estamentos, pues, también tendrían acceso a esto, a estas funcionalidades. Pero, obviamente, las demás cuentas, pues, obviamente van a tener el esquema, el esquema básico que, obviamente, irán a continuar con la herramienta y con la plataforma de colaboración. Alejandro, dentro de las personas o la comunidad que usted me está diciendo que van a tener acceso, pues, no me nombra, por ejemplo, a contratistas, grupos de investigación o laboratorios. ¿Eso quiere decir que en ninguna manera ellos van a tener acceso a este nuevo licenciamiento? Bueno, a ver, le cuento. con respecto al licenciamiento, nosotros adquirimos una cantidad de licencias. Nosotros adquirimos estas licencias a partir de los estudiantes activos que se dan a la universidad. Cuando nosotros adquirimos este licenciamiento a partir de los estudiantes activos, Google nos da unas licencias adicionales para poder cubrir, digamos, todo lo que es el tema de staff. Ahora, cuando miramos en el tema de staff, estamos hablando de alrededor de entre 12.000 y 13.000 licencias que vamos a tener disponibles. Lo que pasa es que, obviamente, si tenemos en cuenta la población contratista, pensionados, inclusive nuestros egresados, digamos que nosotros tenemos un ecosistema grande en lo que tiene que ver con usuarios y desafortunadamente, pues, poderle asignar a cada uno de ellos va a ser complicado. Pero, ¿qué podemos hacer? De todas maneras, nosotros dentro de este esquema, la idea es que nosotros podamos tener como un pool de licencias, un pool de licencias que de alguna manera a través del servicio, a través, digamos, del apoyo que vamos a tener con la mesa de servicio, estas cuentas o, por ejemplo, los grupos de investigación, laboratorios, puedan solicitar el tema de la licencia específicamente para un evento en específico o para ciertas cosas que pronto lo puedan utilizar y, pues, la idea es que lo puedan realizar. Obviamente, pues, como no vamos a tener, digamos, no lo vamos a dar a no se puede dar a todo el mundo, obviamente, haríamos un esquema de priorización para que, pues, digamos, todos pudieran tener, pues, digamos, el acceso al licenciamiento, obviamente, pues, dependiendo, pues, de las actividades que vayan a realizar. Pero, ese es el propósito. El propósito es que a través de la mesa de servicio, pues, obviamente, las cuentas que estén interesadas, pues, lo puedan realizar y, obviamente, miraríamos de acuerdo a la priorización, cómo podríamos manejarlo, pero la idea es que, obviamente, pues, ellos también puedan tener acceso, obviamente, un poco más limitado, no va a ser, digamos, de lleno, va a ser, digamos, asignada la licencia, pero sí la idea es que podamos, de alguna manera, poder brindar ese servicio hacia esas cuentas. Alejandro, y precisamente hablando de limitaciones en este nuevo licenciamiento, ¿cómo está el asunto del almacenamiento que tendremos en estas cuentas? Ok, perfecto. Ese es un aspecto muy, muy, muy importante que nosotros vamos a tener, pues, digamos, con respecto, digamos, a los cambios que se vienen con Google. Resulta que Google, digamos, dentro de sus políticas, especialmente con todo este tema ambiental, como ustedes saben, digamos, el uso de la tecnología y, obviamente, con los temas de la pandemia el uso de la tecnología ha sido masivo y, de alguna u otra manera, nosotros, pues, digamos, dentro de nuestra plataforma de colaboración, pues, tenemos, digamos, ese uso, pero, de alguna manera, nosotros no lo hacemos, digamos, de una manera un poco más organizada y racional. ¿Por qué? En este momento, nosotros dentro del tema de almacenamiento, digamos, en nuestra plataforma lo tenemos de manera limitada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros simplemente guardamos información tanto en el tema de correos, en nuestro drive, digamos, guardamos y guardamos información y al no tener un límite de alguna u otra manera, digamos, que nos desentendemos mucho de lo que nosotros estamos trabajando y utilizando ahí. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que nosotros en la universidad podamos crear conciencia, podamos crear conciencia sobre el uso de esa, digamos, de esta tecnología. muchas veces nosotros tenemos tanto correos, archivos que nosotros manejamos dentro de esa plataforma que puede ser que ya no los utilicemos más, los tenemos ahí guardados y no hacemos como ese ejercicio de depuración y ese ejercicio de depuración es muy, muy, muy importante. ¿Para qué? ¿Precisamente para eso? Para que, pues digamos, entre todos, entre toda la comunidad podamos colaborar, podamos colaborar para que precisamente por todos esos temas que luego, lo que se conoce como emisiones de carbono para el negocio de la tecnología, pues podamos tener, digamos, esa conciencia. Pero no solamente eso, sino que también nosotros podamos tener de alguna manera nuestra cuenta de eso más organizada, que podamos tener los archivos y los correos que realmente son los que necesitamos, lo que no necesitemos, pues la idea es que lo podamos depurar, lo podamos eliminar. ¿Por qué? Porque es que el propósito es que ya el tema del ilimitado ya no se va a dar. La idea es que nosotros vamos a empezar a realizar o asignar cuotas, cuotas de almacenamiento a las cuentas. Obviamente, nosotros lo que debemos hacer es priorizar. Nosotros, digamos, como premisa fundamental, como nosotros como Dirección Nacional de Estrategia Digital, pues nosotros estamos a la par para que, digamos, todo lo que es el tema institucional, pues obviamente se pueda utilizar ahí y se priorizará todo el tema institucional. Cuentas de dependencia, cuentas de docentes, pues obviamente tendrán una prioridad en lo que tiene que ver con almacenamiento. Obviamente, la idea es que estamos haciendo el ejercicio como mirando cómo sería, cómo sería, digamos, este, digamos, esta asignación, esta asignación, estas asignaciones de espacio, pero digamos que tenemos el tiempo. la idea es que, pues obviamente en este 2022 y en el siguiente año del 2023 podamos tener esa campaña, esa campaña, esa campaña de concientización y empezar a organizar un poco y a depurar un poco nuestro dominio, porque de todas maneras, pues tenemos bastante, bastante información. Sabemos que hay información muy importante, información que es institucional y que obviamente se debe salvaguardar, pero también hay, digamos, otros usos que de pronto no son institucionales y ahí es en donde pues nosotros nos vamos a centrar para pues obviamente hacer esas depuraciones. Pero básicamente es eso, es digamos, ya no vamos a pensar con, en nuestro, en nuestra cuenta con un almacenamiento limitado, sino que ahora vamos a tener un espacio de almacenamiento que simplemente nosotros, pues como usuarios, lo que tenemos que hacer es organizar mejor la información y obviamente, pues, hacer las depuraciones que se tengan que realizar. Pues Alejandro, sin duda estamos hablando de un tema de concientización, un tema cultural que aprendamos a organizar mejor nuestra información en la nube. Cuéntenos, si ustedes tienen ya pues listo un proceso de capacitación, ¿cómo ustedes consideran que se va a llevar a cabo este proceso? Sí señora, claro que sí, de hecho nosotros ya iniciamos, ya iniciamos, digamos, con unos procesos de capacitación. ¿Cuál es el propósito? La idea es que toda la comunidad, toda la comunidad pueda acceder, digamos, estas capacitaciones, ya empezamos, ya tenemos un cronograma detallado, nosotros, pues, digamos que institucionalizamos, la idea es que todos los miércoles, los miércoles de 9 a 10 de la mañana se trate un tema específico o una aplicación específica de Google. Nosotros ya iniciamos la semana pasada, el 5 de octubre, ya iniciamos con todo lo que fue el tema básico del Gmail, Gmail y calendario, que si bien es cierto, mira, nosotros utilizamos esas herramientas, pero hay ciertas cosas o ciertas funcionalidades que inclusive uno no sabe, no sabe que existen y que de alguna manera pues pueden ayudar a realizar. ¿Cuál es el propósito de esas capacitaciones? Que de alguna manera podamos como automatizar ciertos procesos, podamos realizar como ciertas cosas que de alguna manera no conocíamos, no sabíamos y que lo podamos hacer. y eso lo vamos a hacer pues con todas las herramientas. Ya iniciamos con Gmail, con calendario, la idea es explorar todas las herramientas, Meet, Classroom, Sites, todo el tema de Drive, todos estos temas de creación de documentos, ciertos, digamos, ciertas cosas o ciertos tips que nos van a ayudar para que pues obviamente podamos mejorar, podamos mejorar la herramienta y que obviamente nos sirva, nos sirva de apodo. Entonces ya, ya, ya iniciamos, la idea es que todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana pues por lo menos ahorita lo que resta de semestres lo podamos realizar y en el siguiente año pues podamos continuar, podamos continuar con esto porque es un, Google es un ecosistema grande, hay varias herramientas, hay varias cosas que de alguna manera o no utilizamos o no sabemos que existen pero que nos pueden ayudar para pues obviamente todas las actividades que nosotros estamos realizando. Claro que sí, Alejandro, bueno, ya saben que las capacitaciones estarán disponibles y muy atentos a todas las actividades académicas que se estarán llevando a cabo los miércoles durante todo este, lo que resta del semestre. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por darnos claridad sobre la apuesta de nuestra universidad con Google Workspace for Education Plus. no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, la verdad es importante que la, pues que la comunidad conozca esto, es una, es una apuesta que como Dirección Nacional de Estrategia Digital estamos realizando, es un esfuerzo, es un esfuerzo también, pues económico porque pues incluye un costo y la idea es eso, la idea es que podamos tener herramientas que nos ayuden, que nos ayuden en todas las actividades que nosotros tenemos en la universidad, académicas administrativas de investigación y que obviamente pues podamos, podamos a través de la tecnología poder pues realizar, realizar todas estas, todas estas cosas y que sirvan como apoyo fundamental y es ese propósito de nosotros como Dirección Nacional de Estrategia Digital poder de alguna manera brindar estas herramientas para su uso. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía, nos encontramos en otra entrega de Al Día Unal. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. 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 Nación.